El Partido Conservador podría ir dividido a las próximas elecciones. Quienes respaldan al presidente de la República, Juan Manuel Santos, anunciaron que demandarán la convención del partido que eligió a la exministra Marta Lucía Ramírez como candidata presidencial de esa colectividad. Se profundiza la división del Partido Conservador. El alazantista de la colectividad anunció que demandará por falta de garantías ante el Consejo Nacional Electoral la convención del partido que se realizó este fin de semana y donde la exministra Marta Lucía Ramírez fue elegida como candidata presidencial del conservatismo. Hoy el partido está en una posición muy difícil porque además la convención de ayer fue un rosario de insultos a los congresistas del conservatismo. Sectores parlamentarios presentes en la convención mostraron así su rechazo a la elección de la ex senadora como opción presidencial del partido. Las gentes que hacen al partido, que lo defienden, que están en los barrios, que están en los departamentos, que están en las ciudades, que están en los campos, que están en el Congreso, no se vieron respaldados ni por el directorio, ni por quienes presidieron la convención. Otra cosa piensan los conservadores que hacen parte del gobierno. Frente a la propuesta de que el conservatismo se retire del gobierno, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, dijo que esa decisión depende del presidente Juan Manuel Santos, de quien destacó su propuesta de trabajo. Yo creo que esa es una pregunta que a cualquier ministro, en cualquier momento, solo le corresponde al señor presidente de la República responderla. Por otra parte, la Corte Constitucional adelanta el estudio de una tutela que pide revocar un fallo de la sala plena del Consejo de Estado, por medio del cual en el 2010 le fue salvada la investidura a la actual candidata presidencial por el conservatismo, Marta Lucía Ramírez. Gracias. Gracias.